¿Qué es la educación emocional del docente? Bueno, en la oportunidad de hoy estuve trabajando en educación emocional del docente. Para resumirles, la idea es que los maestros y profesores aprendan a cuidar el pensamiento. La idea es que cuando pensamos, hablamos con nosotros mismos, no nos maltratemos. No nos insultemos, nos empoderemos, nos tratemos como trataríamos la persona que más amamos. Y por otro lado, otra cosa que nos pone en modo creativo, que es el estado emocional del alto desempeño, es hacer ejercicio. Los doyentes tienen que tener una rutina de ejercicio. Salir a caminar, salir a correr, hace que segreguemos endorfinas y eso nos permite sentirnos mejor. Así es que, bueno, en este taller expliqué científicamente cómo funcionan las emociones, el efecto que tienen en nuestro desempeño. Y vimos como conclusión que si aprendemos a pensar correctamente, sanamente, y no nos hostigamos en el autodiálogo. Y por otro lado, hacemos ejercicio y podemos ponernos más frecuentemente en modo creativo, que es lo que necesitan los chicos para poder aprender. Cuando tienen un docente que está entusiasmado, con ganas, con pilas, los chicos aprenden mejor porque las emociones, como vimos, también son contagiosas. Así es que un docente que está motivado, que está disfrutando de la tarea, contagia ese entusiasmo a los chicos y, en definitiva, hace que todo sea mucho más fácil. ¡Gracias!